Ya, para desayunar, puedes comprar un precio, yo te recomiendo el playman, creo que se llama, que es el revés, el flecha, aquí quedo por la mitad con un bocadillo, le he hecho un sitio de olivo. Un bocadillo, le he hecho un poquito de olivo, lo pones al atlato, lo pones al atlato, hasta que te quedas cerradito, y luego, aparte, aparte, coge esto. Más, más, más. Más, más. 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 ¡Gracias!